Miren, lamentablemente ya se lo dábamos a conocer en este espacio informativo al inicio donde una pipa de gas desafortunadamente se incendió de manera repentina mientras estaba junto a un local de comida a donde llegó para cargar gas. Esto fue en el Parque Industrial Carlos Herrera de Gómez Palacio y precisamente me lazo con mi compañero Rolando Guevara que nos tiene los detalles completos. Rolando, buenas tardes, adelante. Muy buena tarde Ruth, Mauricio, un gusto saludarlos y escucharte de nueva cuenta. Sí es impactante las imágenes Ruth, si ya tuviste la oportunidad de observarlas porque esta mañana se generó movilización por parte de los cuerpos de rescate del municipio de Gómez Palacio porque en la cuarta etapa de la zona industrial Carlos Herrera se generó un incendio ya que una pipa de una empresa denominada Intergas estaba a punto de colocar o trasvasar el gas hacia un estacionario de un local de comida. Y como lo podemos ver en las imágenes hubo un error humano que generó que en cuestión de segundos se diera un flamazo donde ya había comensales y el saldo son siete personas lesionadas, tres que tuvieron que ser trasladadas a la clínica 51 del IMSS debido a las quemaduras que presentaban y el resto fueron menores por lo cual no ameritaron su traslado. Esto generó la movilización de los cuerpos de rescate como ya lo adelantábamos quienes bomberos y protección civil además de seguridad pública acudieron de forma inmediata para tratar de sofocar este flamazo y evitar que la pipa que cargaba este material flamable pues generara un riesgo más. Debido a la pronta atención se utilizaron extintores para tratar de sofocar el fuego que sin duda también mobiliario de este local dedicado a la venta de comida terminó quemado e incendiado. Por fortuna fueron trasladados estas tres personas lesionadas a un hospital. Esto generó que la vialidad en Lerdo de Tejada se viera afectada por más de una hora mientras las corporaciones realizaron las diligencias correspondientes. Hay que señalar que la unidad fue trasladada a la fiscalía porque se iniciarán los peritajes correspondientes. Vamos a escuchar las declaraciones de algunos lesionados y también quienes presenciaron esta situación nada grata. Pues hubo un flamazo de aquí del gas. Nomás que ellas son las afectadas, son las afectadas ellas, estaban en el puesto. Estaban en el puesto de comida. Sí, ahí en el puesto de comida. Nomás que sí hubo varios ahí que se quemaron pero se fueron para aquel lado. No sé para, no sé por el último para dónde ganaron. Estaban cargando. Sí, estaban cargando el gas y de repente fue el flamazo. Buen día, disculpe, usted es una de las afectadas. ¿Su nombre, por favor? Natali Torres. ¿Qué pasó, Natali? Pues estábamos haciendo las gorditas cuando estaban echando el gas y yo creo que el del gas no puso bien la manguera y le abrió el gas y se empezó a arder todo ahí. Nomás que ya nos quedamos ahí, salimos corriendo. ¿Tiene algunas quemaduras podemos ver? Nomás ahí. ¿Y el susto? Sí, nomás. ¿Ya los revisaron para médicos? Sí, ya vinieron a revisarnos. Por fortuna, Ruth, pues los lesionados están ya recibiendo la atención y no es nada de consideración, pero de cualquier forma permanecen hospitalizados. Estaremos al pendiente del resultado, el peritaje que resulte de este siniestro. Regreso con ustedes hasta muy lejos del estudio. Rolando, ¿qué sería lo que desencadenó esta situación? Pareciera que fue que abrieron la válvula antes de tiempo. Todavía no estaba acomodada en su totalidad la manguera que conectaba hacia el camión. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Efectivamente, Ruth, así como lo estás detallando y las imágenes son claras, una mala maniobra y falta de comunicación entre los trabajadores de esta empresa denominada Intergas. No había colocado aún la manguera hacia el tanque estacionario cuando el otro trabajador estaba del lado de la pipa. La bomba abrió y hay que darle a conocer a la ciudadanía que existe una bomba y cuando abren esta misma, pues sale a presión el gas, lo que generó que de manera inmediata corriera a los comales de este negocio y se generara el flamazo. Y fíjate la magnitud que llegó hasta la cabina de esta unidad y terminara incendiada.